Hola, hoy día no estoy aquí para celebrar nada y más bien quiero expresar mi descontento, mi rabia, mi impotencia, mi indignación, mi cólera tras la pérdida de vidas de personas jóvenes en esta marcha que se rebelaron contra este golpe legislativo y no se podrá decir que las marchas no consiguen nada. Ha quedado demostrado que marchas pacíficas consiguen mucho y han hecho retroceder esta decisión cobarde, asquerosa de este poder legislativo. Lamentablemente eso ha costado vidas de gente que por salir a marchar, por salir a hacer cumplir su derecho a la protesta, ha muerto. Jóvenes que han salido a hacer uso de un derecho constitucional que tienen a la protesta de expresarse y a cambio de eso los asesinaron. Merino y sus compinches y aquellos que promovieron el golpe lo mataron. Porque así son las cosas, hay que decirlo como es. No fue accidente, no fue casual, hubo una intención de reprimir a estos jóvenes que alzaban su voz pacíficamente. Hay que recalcar el logro de la marcha. Para aquellos que decían marchar no sirve de nada, ya vieron cómo retrocedieron estas lacras y cambiaron de decisión y ahora todos se están retractando. Así es que para todos aquellos que se jactaban y celebraban este golpe, como un logro personal, lo aplaudían, aquí está lo que consigue una marcha. Que sus líderes los abandonan ahora en esta decisión y se retractan. Se retractan. De todas las banderas políticas que apoyaron este golpe, ahora se retractan, se equivocaron, piden perdón. Pero aquí no debe quedar todo. La muerte de estas personas, su sacrificio, no debe reducirse a simplemente ponerle la banda presidencial a otra persona. Porque la marcha era clara. No defendía a nadie, ni tanto a Aperino ni a Vizcarra. Lo que piden los jóvenes es el verdadero cambio, el inicio de una reforma verdadera, de una nueva constitución. Bueno, quiero llamar a los partidos políticos y a los políticos que quizás guarden aún un poco de decencia, a los políticos que no están en el bloque golpista, que por favor nos garanticen una reforma política, reforma por la cual ya votamos en el referendo y un cambio de constitución. La marcha, las pérdidas de vidas, no pueden reducirse únicamente al cambio de presidente. Los peruanos queremos un verdadero cambio. He visto en las redes que muchas personas proponen un plebiscito, una consulta popular, que pueda ser añadido a las próximas elecciones. Cambio de constitución y una reestructura de la política. Que se cumpla la reforma política por la que ya votamos y que hay un plazo para eso. Quiero despedirme dando mis condolencias a las familias de las personas que han fallecido en esta protesta. Me siento muy indignado, me causa mucho dolor. Que vive el Perú por la nueva reforma, nueva constitución, reforma política. Plenicito, consulta popular. Cuídense. Solo le pido a Dios Que lo injusto no me sea indiferente Que no me abaste...